Un novio que se quedó impactado y eso que ya me había visto muchísimas veces en la vida, años, y me dice, no lo puedo creer, ¿qué pasa con esas piernas? Soy Rebeca de Alba y esto es Un Look, Una Historia. ¡Wow! 1985, en el Señorita México, cuando gané Miss Dorian Gray, que era elegir a una imagen para poder anunciar las medias, ¿se acuerdan? Ponte como quieras, ponte Dorian Gray. Inesperado, en serio, este premio. Pero bueno, gané y de ahí ya todo lo demás ha sido historia. ¡Wow! Bueno, en ese momento yo me acuerdo que llegué en taxi al Premier, en donde daban siempre los reconocimientos más importantes en actuación, en conducción, en fin. Entonces, fui invitada como conductora. Y si se dan cuenta, en este look, el crop top, en 1988 más o menos, pues ya se usaba. Después te dicen, esto es lo de ahora en la moda y dices, pues la verdad no, ya era desde los 80. Y esta diadema, a mí siempre me fascinó usar diademas con perlas y con terminaciones así que brillaran, que es de Yana Jaffe, una diseñadora que me vistió mucho tiempo, todo el outfit es de ella. Entonces ahí fui a conducir unos premios y en la mesa me senté con Marta Cristiana, con Christian Bach, con, no me acuerdo, o sea, con quién es más, pero sí me acuerdo de la presencia de ellas. ¡Ah! Esta foto me encanta porque cuando no había redes sociales nadie te tomaba una foto caminando y cámbiale la luz. O sea, todo era muy espontáneo. Entonces aquí, y fíjense una cosa que traigo, un abrigo, imitación pie larguísimo, divino, que se me perdió o alguien me lo voló en un viaje y la verdad es que era mi favorito. Entonces aquí estoy en Televisa San Ángel con mis zapatos favoritos, me acuerdo, porque aquí se ve un pedacito, que los usé mucho de tela gris con una plataforma plateada. Y estos jeans, Víctor Alfaro, diseñador mexicano, que triunfa en Estados Unidos. Pero se fijan qué padre los jeans todos bordados, la t-shirt y luego encima algo así largo y ya está. ¡Uy! Esta foto sí fue... Sí dio de qué hablar. Esta fotografía la tomó mi querida amiga Mariana Yazbek, porque estábamos haciendo, estaban haciendo un reportaje sobre las cuatro temporadas del año. A mí me tocó o pensaron que yo representaba bien al otoño. Entonces todas estas hojas son de láminas, se fueron, o sea, como pegando poco a poco una a una. Y es de mis fotos favoritas, la verdad, porque se me hace súper natural. Sí me siento una mujer otoñal totalmente, como viene en la foto. Y pues bueno, ese cuerpazo bien trabajado, yo creo que estuvo bien, estuvo muy bien esta foto. ¡Ah! Ay, no saben esta fotografía. Tiene, no tiene un final tan feliz. Este, es mi mejor amigo Juan Antonio Aspe. Hicimos esta foto, varias veces nos ponían como pareja y nos tomaban fotos de marido y mujer cada año, ¿no? Entonces, esto fue por una revista de moda y era de novias, los especiales de novias y siempre me ponían, les digo, de novia con él. Pero bueno, mi mejor amigo falleció muy joven y esta es una de las fotografías que son más entrañables para mí. La tengo en mi casa enmarcada. Miami, para hacer la portada de Glamour, Latinoamérica, la hice allá y fueron varios cambios. Y la verdad es que, bueno, en ese momento tenía yo un novio que se quedó impactado y eso que ya me había visto muchísimas veces en la vida, años. Y me dice, no lo puedo creer, ¿qué pasa con esas piernas? Entonces, me encantó y nunca me había puesto una peluca y como que todo el experimento de hacerlo con cabello corto me fascinó. Pero sí yo también digo, bueno, ¿y esas piernas? ¿Cómo? ¡Qué bárbaros! ¿Por qué me hacen esto? Este es el novio que dijo, ¿qué piernas? No lo puedo creer de la foto anterior. Aquí estamos en una entrega de los Grammys donde Ricky recibió varios, por supuesto, porque es el más talentoso. Me acuerdo que este vestido se lo había puesto Sarah Jessica Parker. Y entonces yo dije, lo voy a conseguir a como de lugar porque me tengo que ver así de guapa con ese color. Y se me hizo un vestido súper bonito, sobre todo en la parte de arriba. Entonces, aquí estoy con él, exactamente sí, en los Grammy Awards. Y creo que es una de las mejores fotos que nos tomaron ahí en la, pues llegando en la pasarela. Me encanta. Ay, bueno, pues esta fotografía fue muy sencilla. O sea, un suéter y dos perlas de distintos colores de bisutería. Porque estaban hablando del tejido que no siempre te aseñora, sino que te hace juvenil. Yo creo que aquí yo tendría unos... ¿Qué sería, caray? Fue en los 90. Yo creo que fue como en el 93, 95 más o menos. ¿Y saben qué? No se retocaban las... No había filtros, no se retocaban las fotografías, casi nada. Era así como estoy. La verdad es que si se dan cuenta, pues esa ceja natural de entonces, ni rímel traigo. Traigo algo de polvo en la cara y un lipstick muy normal. Un ventilador y punto. Entonces, me encantaba trabajar así, más que ahora que hay tanto filtro y uno ni se parece. Uy, me fascinan. Estas tres fotos me fascinan. También me las tomó Mariana Yazbek. Y me decían que me parecía a Kim Basinger y yo me sentía muy honrada. Me encanta porque, bueno, el pelo está muy diferente, pero se hizo como en el momento, con las manos. No era estar utilizando 40 productos ni 40 máquinas. Este traje todavía lo conservo en excelente estado. Es un traje de Carlos de Miquelis. Estas fotos, me imagino que fue para algo súper fashion. Porque lo que quiero hacer es que si esta foto me la tomaron a mis 23 años, quiero que pasen como cuatro décadas. Porque al día de hoy me queda perfecto este jumpsuit. Y que pasen, les digo, varias décadas y volver a hacer las mismas fotos. Bueno, no saben, este vestido me lo saqué de la manga. Es un Bottega Veneta que es precioso, pero soy muy práctica para viajar. Entonces iba de México, Las Vegas, y por una razón, y luego a Los Ángeles a la entrega del Grammy especial a Miguel Bosé como la persona del año, Person of the Year. Y entonces fui a la mesa de Miguel porque me invitó con otros amigos muy, muy cercanos suyos, con su mamá, Lucía Bosé. Y dije, ¿qué me voy a poner? Porque todo fue así como a última hora de decir sí, sí voy. Y este vestido, como les digo, soy práctica para viajar, lo doblas y punto, no se arruga nada. Entonces, pues lo elegí, creo que es súper sencillo, pero me encantó ese look. Me puse unos zapatos bien altos, pero no se ven con el vestido, pero cómodos, eso es muy importante. Y nada, pues pasé por la alfombra roja y fue una noche increíble porque celebraban a Miguel como persona del año. Me encanta el look. Ay, este look es muy diferente porque rara vez me recojo el pelo. Y me encanta porque, aunque me parezco muchísimo más a mi papá, aquí es curioso porque mi mamá tiene una foto con ese peinado y somos idénticas. Entonces, esta foto la atesoro mucho por eso. Un vestido muy elegante de Oscar de la Renta. La alfombra roja de un gran desfile que vio aquí en la Ciudad de México no hace tantos años. Y, pues nada, yo ahí como reina empoderada en real desfile. Gracias por haberme acompañado a lo largo de los 80, 90, 2000 hasta la fecha en este recorrido de un look, una historia.